El Espacio en Armonía El Espacio en Armonía Ahí está mi hermana ayudando a ir a meterse en el coche Como veis tiene dificultad de movilidad Le llevamos en una silla de ruedas normalmente Y la metemos atrás en el maletero Y bueno, ahora nos encontramos en la playa Estamos cruzando ahora el puente de Viana do Castelo El que cruza una parte del puerto Puente Eiffel Puente Eiffel Tiene un aspecto muy Eiffeliano De Torre Eiffel Pues ya estamos cerca de la playa de Calabelo Pero a una mujer se le ha pinchado la rueda De su furgoneta Y el marido de mi hermana Que es mecánico Me está ayudando a cambiar la rueda Así que Estamos de aventura Como siempre La hemos tenido que ayudar a Empujar el coche Y vamos a ver si se puede cambiar Porque Pues vamos a ver si estas piedras le valen Las he encontrado ahí atrás Y pesan bastante Son bastante grandes Es para que no se vaya el coche hacia atrás Mientras se levanta con el gato Esto es un buen entrenamiento Para tu futuro contrato Cuando vayas a buscar trabajo Le presentamos el vídeo Bueno, pues misión conseguida Un aplauso para el mecánico Bueno, pues ya vamos a la playa de Calabelo Vamos a ver que tal está el sitio Dicen que hay muchos surfistas Y windsurfistas Está muy concurrida la playa Por lo que vemos Hay una buena pasarela Que facilita el acceso Para personas con movilidad reducida Tiene un pinar bastante bonito A los lados Bueno, pues ya hemos traído A mi papá por la arena Con la silla de ruedas No es un acceso especialmente difícil El otro día Nos costó un poquito más Yo fui empujando Esta vez Paulo ha tirado para atrás Como veis Hay gente Entrenando Tiene que ser complicado eso Verde Verde Indica que El peligro no es tan alto Amarilla es medio Y roja muy alto Aunque siendo un lugar tan ventoso Tan fuerte a nivel de corrientes Suele ser peligroso para maristas Que no lleven Protección Ni tabla Ni neopreno Por eso No veis A mucha gente Acompañándose A gran profundidad Como puede ser el Mediterráneo De todas maneras Bueno Unos paseos por la orilla Si que nos daremos Y algún chapuzón Quizá también Y allí estoy viendo A un par de vigilantes Que están cuidando De que nadie Que se entabla Que cruce De cierto umbral Aunque por la derecha Si que veo a gente Bañarse Esos no llevan tabla Pero por lo menos Hacen pie Eso es importante En cuanto pierdes el pie Ya estás fuera de control Incluso si puedes perder Cierto control Si hay un oleaje fuerte Y ahora estoy viendo A un windsurfista Tratando de Adentrarse Para levantar la vela Vamos a ver Si lleguemos en acción Tiene que ser Interesante Cuando yo era pequeño Todo eso me encantaba Porque mi padre hizo Esquilla cuática Me regalaba Una tabla Miña de windsurf Para jugar en la bañera Con los flygovens Me pareciera Unos muñecos Conquillos También me regaló Una tabla Azul Para bañarse Y yo la utilizaba Como un motor Es cuando yo tenía Unos 8 o 9 años Ya os contaré Salí de algún peligro Que salió la vida En una ocasión Bastante clara De ahogamiento Aquella pequeña tabliña Azul Eso se llama Kaisurf Ya se ha caído Pero pronto Se ha puesto de pie Pues mira Meta El Me No El De Juan Tu 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 De Tu he chocado las manos de lujo pues es una mujer es una chica de faula, ¿no? más descansado aquí descarga la espalda mi hermano le está poniendo un poquito de protección solar y ahora dentro de un rato le mojaremos los pies porque es bueno que entre en contacto con el agua del mar por los pies por lo menos, ya que no se va a meter ahora mi hermana y yo nos estamos aproximando a la orilla para darnos un paseo con los pies descalzos, por supuesto para así poder estar en contacto con la tierra el agua está fría bastante fría pero no tan fría como para que duela hay veces que los pies sí duelen cuando caminas por el Atlántico pero ahora no es muy bonita esta playa y vamos vamos a la comida tenemos comida vamos a comer y salada nada, marisco o nada bueno marisco marisco no sé eso no es comida humana hay unos niños con su papá aprendiendo a hacer suros es un deporte muy bonito la verdad fijaos que bonito el reflejo de la montaña y la playa en la orilla es como el reflejo cielo y tierra aquí la socorrista está cogiendo banderas no sé exactamente por qué vamos a preguntarla a ver la ha cambiado de sitio y la ha puesto más para atrás será para será para retrasar el el límite mi hermana está charlando con la socorrista vamos a ver que que están tramando las dos ya hemos salido de dudas con la bandera con la chanchada me ha dicho a mi hermana que la verdad es bandera estética que yo también me he querido bañarse y lo que pasa es que está al revés es difícil estar allí y la gente se va por allá pero es al revés yo digo como hay bandera verde pues un peligro y todo eso así que bueno como os he dicho antes no está por aquí bueno voy a coger un poco de agua para mi volar así se la reciben los pies y a ver qué tal le sienta despiértale a papá para que no le dé mucha impresión papi papá te vamos a poner un poquito de agua en los pies ¿vale? a ver qué frío es que te ha estado para que no te dé mucha impresión esto es muy bueno esto es muy bueno para los pies para la circulación esto te cura también las posibles heridas que tengas en el nidio como hace disfrutando de su día de playa Bueno, me voy a dar un pequeño baño Porque ya me siento mejor Hoy No hice una buena combinación de alimentos Me tomé el melón y bueno Un ratito después me tomé Unas tostadas con mermelada Cosa que no suelo hacer Y me echa almendras con Un squig Cosa que tampoco suelo hacer Y por eso me sentía un tanto extraño No me dolía Mucho el estómago pero sí que había molestias Y no me apetecía bañarme Pero bueno, ya estoy mejor Después de una hora o así Así que voy a ver qué tal está el agua No me gusta nada el tacto de las algas Nadar pelús Mira, ya se ha puesto a nadar Hoy sí puede nadar Uy, 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 hola, hola, hola A ver Y el vientecillo que corre Pues es muy agradable también La gente se queja mucho del viento en esta playa Bueno, en esta y en todas Pero la verdad que Será porque no han ido a Cádiz Y a esa zona Que sí que tienes que tener una aplicación de las playas ¿Dónde está? Ahí Tienes que tener una aplicación de playas Porque Ahí sí que hay rachas Es decir, hay de vientos de 50 kilómetros por hora Mira, está nadando hacia atrás Que es como decía el otro día Que salíamos del mar Bueno Esa era la teoría Luego la práctica Pues habría que haberlo inventado Hala, ya se ha pegado su baño Su terapia de aguamarina Está fresquita No demasiado fría Pero voy, aún no estoy un poco Destembrado Con el desayuno mal hecho Sé que no se mezcla fruta con mierda Por eso siempre ha de comerse mierda Ya está, ya está así un bonitao como yo Qué bueno Vamos a ver Aquí no te paro la tarde Nos vamos a llegar a comer Y después nos vemos juntos Adiós Lo más curioso son las huellas Que va dejando y os va Al caminar Parece un pie en pie Que se mueva así Poquito a poco Y mientras yo voy subiendo la silla Ya he recorrido esto Y me queda Todo eso Hasta donde está Paula Respiramos Una Terapia marina Terapia marina Respirando salitre Para los pulmones Tres Tres Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Vámonos Vámonos de vuelta Por fin Por fin llegamos A casa Después de Unas horas En la playa Y bueno Ya le he preparado La comida a mi papá Le he hecho Un puré de verduras Con el pescado Que sobró ayer En el restaurante Nos lo llevamos Y yo voy a tomar Pues Un poco de Calabacín, zanahoria Y brocoy Que es básicamente Lo mismo que Está tomando él Solo que a él Le puse un poquito De pescado Para Hacerlo más Consistente ¿No? ¿Está bueno papá? Muy bien Pues vamos a ver Si podemos subirlo Al santuario De Santa Lucía Y visitar El castro Celta El castro Seguimos a todos ¡Gracias! ¡Gracias!